El mañana Tengo miedo yo misma y miedo de ti también. Tengo miedo de estar sola y de estar sola contigo. Miedo de estar con tanta gente y de aún sentirme tan tan sola. Me da miedo la estrechura, la amplitud y la altura. La superficie me da miedo y demasiada profundidad. Decisiones me dan miedo y más miedo de no haberlas tomado. El cambio me da tanto miedo y mucho más de no cambiar nada más. Yo me da miedo de las cosas pequeñas. Como una terape en los ojos. Me dañe la mirada. O cuando estoy con gente con gente. Me dañe. Me dañe. Me dañe. Me dañe. Lo отсentito. Y cans. Le que la miedo educad y cheated. Esos. Hay nuevas cosas. Hay nuevas cosas. Hay varias veces. Los marios te qu Hurlo todo Pero he gonna учoc vez, así posar tu vida detrás de tus pueden Libro. eins, mar teenager. Impresa. Me da miedo la mentira Mucho miedo la verdad Me dan miedo mis sueños Y mucho más la realidad La detención me da miedo Y demasiado movimiento también El miedo me da miedo Y de no tener miedo nunca más La detención me da miedo 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 La detención me da miedo